...Ferreira que va a meter el centro... ¡Balindas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! ¡42 minutos! ¡Viene dulce este! ¡Balindas Jiménez como contra Racing! ¡Gana San Lorenzo Belgrano! ¡1 a 0! ¡Cuando no pasaba nada de nada! Vamos a juzgar si hay un jugador de Belgrano... ...que desvía la pelota y eso lo descoloca a Montoya... ...que tenía la situación controlada. Veremos. La chance de San Lorenzo Neta en ese centro. A ver, ahí va el centro. Claro, es el defensor que salta... ...y que le impide a Montoya dominar la pelota. Cerrizuela. Cerrizuela. Allí queda Montoya a mitad de Cabino... ...y Jiménez que es un goleador de raza... ...estaba en el lugar justo en el momento indicado. Allí. Montoya queda descolocado. Era la pelota suya. Jiménez abre el marcador aprovechando esta falla. Falla impensada, ¿no? Bueno.